José Torres se reúne con Jimmy Humilde y anuncia en gira por Estados Unidos. Comentaba que tenía una reunión importante con alguien importante. José Torres es un cantante que ha ido en ascenso durante las últimas semanas, haciéndose viral en diferentes redes sociales, esto debido principalmente a su canción que ha escalado incluso en la lista de los top 50 más virales de Spotify, conocida como Alhombra Roja, la cual se hizo viral principalmente en la parte que ya muchos hemos escuchado, la cual dice, zapatos de Gucci, pantalón Versace, perfume de Gucci. Llegando a tal punto que incluso subió un TikTok a su cuenta oficial donde aparece con nada más y nada menos que con Jimmy Humilde, el CEO del sello discográfico conocido como Rancho Humilde, donde tienen a más de 80 artistas firmados, muchos de ellos cantantes de talla internacional. Y es que esta reunión al parecer tiene que ver con una gira que realizará José Torres en Estados Unidos, la cual ya hasta tiene nombre y año en que se realizará. La anunció bajo el nombre de Perfume de Gucci Tour 2024. Con esto, sin duda alguna, podemos ver que José Torres ha dado un paso adelante en su carrera. Ahora solo nos queda esperar más información respecto a este tour y lo que seguirá más adelante en la carrera del cantante José Torres, ya colaborando o por lo menos teniendo contactos con gente ya mejor parada en el ámbito musical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!